qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre Lilian griego así es amigos el día de hoy están viralizando una imagen que me gustaría aclararles esta duda pero antes les voy a compartir el comentario que le están haciendo a esta persona que compartió la foto de la que les estoy hablando y bueno amigos aquí estamos en el perfil de esta persona bueno en el vídeo que les comento la imagen y todo pero para que vean el perfil cómo está esto podemos ver la siguiente publicación que es esta que obviamente pausé en el comentario esta personita dice Sol García de dónde sacaste la foto del vídeo anterior es reciente obviamente esta persona se está preguntando si esta esta imagen que les mostré anteriormente reciente pero les tengo que aclarar una cosa no es reciente así es amigos esto no es reciente y les voy a decir por qué y bueno amigos como pudimos ver el vídeo anterior que les mostré pues se pudo ver que estaba un vídeo donde Lilian estaba en ese mismo lugar en esa al ver que incluso se ven como es donde puedes caminar en el pues en medio del agua es bastante interesante porque esto confirma 100% que no es reciente la imagen que obviamente le tomó captura a esta persona para subirla en redes sociales y este vídeo lo hago más que todo para aclararle a las personas que no es reciente pero obviamente es de váyanse a los comentarios y van a ver que los comentarios negativos diciendo una y tantas cosas que no es reciente que sí que esto y que el otro esas personas ni siquiera hicieron el tiempo de mirar el vídeo simplemente se pusieron a comentar y listo se dejan llevar por la miniatura o el título el título de la miniatura siempre va a ir de esa manera porque obviamente para que vengan a ver el vídeo y se den cuenta de la realidad de la verdad si es o no verdad o no entonces es muy importante esto es como cuando tienes que hacer algo pero no sabes si te va a salir bien o te va a salir mal pero lo tienes que hacer para darte cuenta entonces hay personas que simplemente vienen aquí con comentarios negativos hacia mi persona o hacia mi canal pero pues bueno a mí me da igual yo siempre intento compartirles contenido una duda bastante clara aquí no es reciente esta foto de Lilian aunque posiblemente ella se encuentre ya mejor se encuentre pues mejor en el aspecto de que poco a poco va haciendo su vida y esperemos y muy pronto regrese muy pronto esté de lo mejor como va mejorando poco a poco ya que obviamente ya ha pasado muchísimo tiempo ojo no estoy diciendo que lo va a olvidar estoy diciendo que tiene que superar esta prueba o situación que la puso Dios aquí pues la vida lamentablemente si pasaron las cosas pues lamentablemente su pareja su novio el amor de su vida pues perdió la vida pero las cosas y la vida siguen esperemos y siga positiva siga saliendo adelante pero comentanos tú que es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben si quieren más contenido sobre esto háganmelo saber en los comentarios y les estaré trayendo muchísimo contenido muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós adiós adiós